Este es el origen del meme de Mi Bebito Fiu Fiu Durante los últimos días a través de diferentes redes sociales hemos visto o escuchado una gran cantidad de publicaciones y videos haciendo referencia a Mi Bebito Fiu Fiu una canción que causó diversas reacciones entre las personas a través de las redes sociales provocando que se hiciera muy viral Si quieres saber todo acerca de Mi Bebito Fiu Fiu llegaste al lugar correcto así que prepárate, ponte cómodo y disfruta de nuestra queridísima sección de origen del meme Origen y protagonista Mi Bebito Fiu Fiu es una canción compuesta por el compositor peruano conocido como Tito Silva quien se ha hecho viral en diferentes ocasiones principalmente en países de Sudamérica esto por las composiciones que ha creado como Bob Esponja Andino Remix Un pinche cumbión bien loco navideño Dark cumbión y muchas canciones más algunas de memes y personas que se han hecho virales en internet pues este compositor se basó supuestamente en la vida amorosa de un expresidente peruano donde se usaron algunos supuestos mensajes que sostenía con una pareja sentimental y que fueron parte de esta canción como Mi Bebito y Fiu Fiu algunas expresiones que supuestamente fueron sacadas de estas conversaciones con su pareja además usando la base de la canción de Eminem y Dido conocida como Stand este rolón es interpretado por Tefi C una cantante peruana que con su voz creó una de las canciones más virales de los últimos días Uso esta canción presenta una gran cantidad de diversos usos ya que la reacción de algunos usuarios en un principio fue de disgusto por la canción llegando a ser usado como un audio de TikTok representando cringe y una mala forma de ligar Mi bebé, mi bebito Fiu Fiu sin embargo, más tarde la canción se representaría como algo que públicamente no le gusta a todos pero que en el fondo muchas personas la llegaron a cantar por la letra que puede llegar a ser algo pegajosa otros más lo usaron poniendo a sus mascotas de fondo y también para poner a algunas personas famosas como jugadores de fútbol o cantantes aunque también otros más lo usaron para poner a sus amigos para poner a sus parejas incluso Difusión la canción comenzó difundiéndose en TikTok a finales del mes de junio del año 2022 cuando se comenzó a hacer viral después de que diversos usuarios lo comenzaron a usar de audio mientras cantaban y reaccionaban a esta canción provocando que cientos de miles de personas usaran esta canción en sus videos y que provocaría que más tarde la canción fuera buscada en Spotify y YouTube haciendo que esta rola obtuviera millones de reproducciones y provocando que se hiciera viral en otras redes sociales como Facebook e Instagram donde se difundieron memes y videomemes haciendo referencia a esta canción que llegó incluso hasta las noticias de diferentes países de Latinoamérica y llegando a otras personas incluso de la comunidad de habla inglesa y es que también en países de habla inglesa pues es más conocido de Eminem y cuando le llegan con esta canción pues sin duda alguna también yo creo que se les pegó esta canción de mi bebito Fiu Fiu llegó hasta los oídos de diferentes famosos como algunos equipos de fútbol, influencers y cantantes como The Bad Bunny quien mediante una transmisión en vivo en su Instagram leyó un comentario donde le decían Benito, eres mi bebito Fiu Fiu provocando la risa del cantante puertorriqueño y que le preguntó a sus acompañantes si habían escuchado esta canción pero al parecer nadie la había escuchado aunque se rieron cuando le empezó a cantar Mi bebita Fiu Fiu ¿Tú escuchas el palo? No Nadie aquí Y pues esto nos dio un ejemplo más o menos claro de todo el impacto que causó esta canción llegando hasta los oídos de uno de los cantantes más famosos y exitosos de la actualidad El fin de mi bebito Fiu Fiu Todo parecía indicar que mi bebito Fiu Fiu se convertiría en un éxito mundial y que el creador de esta canción tenía en sus manos el mayor de sus éxitos jamás antes creado Sin embargo, semanas después de que la canción saliera a la luz Inesperadamente, de un día a otro la canción dejó de estar disponible en todas las plataformas a las que la habían subido El creador de esta obra de arte anunció mediante su cuenta de Instagram lo que había pasado con la canción realmente ya que los rumores empezaron a circular por internet e indicaban que Eminem lo había demandado por el uso de la base de su canción sin los permisos correspondientes Aunque Tito Silva en su cuenta de Instagram negó completamente la demanda y que estaba en buenos términos con los creadores de esta canción El problema realmente venía debido a que la canción estaba relacionada con la política peruana algo que no coincidieron y no se pusieron de acuerdo por lo que decidieron dar de baja la canción en todas las plataformas sin dejar en claro si la canción volvería a subirse nuevamente o la volvería a crear con un contexto diferente Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original Entienden que es una parodia pero es una parodia evidentemente con un contexto político peruano Pero pues esto ha sido el origen de esta canción de Miebito Fiu Fiu ¿Ustedes qué opinan de esta rola en los comentarios? ¿Realmente es buena? ¿Es pegajosa? ¿Es mala? ¿Es una falta de respeto para Eminem? No olviden dejar su opinión en los comentarios Y pues nada, antes de terminar con este video dejaremos saludos a los comentarios más destacados del video anterior Recuerden que si ustedes también quieren aparecer al final de un video no deben olvidar dejar su comentario en la parte de abajo Saludos muy especiales para un canal más que nos dice No sé, pero veo que le va a pasar lo mismo de Mister Increíble lo van a sobreexplotar bastante Esto en referencia al origen del meme del video anterior que es el de Nut Nut Saludos muy especiales para Emplumadín72 que nos dice Me alegra que Pingu vuelva a tener un poco de relevancia en la cultura de internet una de mis series de la infancia Yo personalmente les digo que nunca vi la serie pero si después en internet cuando empezaron a circular los memes pues ya es cuando lo conocí Saludos muy especiales para José Domingo Parra que nos dice Yo vi a Pingu en Youtube de pequeño Me encanta este Es mi meme favorito de sorpresa en especial por la nostalgia Además lo volví a ver y es igual a lo que recuerdo Te quiero Pingu y a ti y a tu Nut Nut Así que nada gente Se los han sido los comentarios más destacados del video anterior Espero que este origen del meme les haya gustado y nos vemos en un futuro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!